El señor PPK nos entregó a Chile y ahora con bandera norteamericana, estoy seguro que nos quiere entregar a Estados Unidos. Es gran chiste, el fujimorismo, me faltó algo. Yo tuve que salir con un libro en plena dictadura, Población Reto del Siglo XXI, porque ligaban las trompas de las mujeres más pobres. Voy a hablar como economista, que es mi tercera profesión. Es fácil, pero no lo quieren hacer. Hay que ir a Llanacocha. ¿Y qué se hace con Roque Benavides? Un consejo para él. Es que estamos dándole financiamiento a los futuros congresistas. Fácil, la inversión del 2010 ha sido 150 millones. Utilidad, 2250. ¿Por qué? 20% de impuestos. Porque el artículo 62 es criminal. Y los que gobernaron no quieren cambiarlo. Nosotros sí, en lugar de 20 pagarán 60%. Y Roque Benavides, en lugar de estar financiando a un señor que le dicen chicle que está acá, es este congresista o futuro congresista como el señor Toledo, le digo a Roque Benavides que pagando más, ¿qué va a significar? Duplicar el sueldo. ¿Y saben cómo? La aritmética es fácil. 21 millones hay en sueldos. Y prácticamente 32 mil millones en pensiones. Si nosotros cobramos el 60% en cuatro años, vamos a ver el tiempo vencido. Muchas gracias. Bien, economía social, el tema que voy a agarrar es suelos y salarios. No, 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 no. Tenemos como referencia los precios internacionales para fijar nuestros precios. Y está bien que sí, sea en un mundo globalizado. Lo malo es que tenemos precios internacionales, pero con sueldo y salario, cholo. El problema no es ahora. El indio y el cholo han sido explotados sin misericordia de la colonia. Y en lo que va el siglo, por más crecimiento económico que se ha tenido, la situación no ha variado. No leas, habla. Nuestros trabajadores son los más desprotegidos del continente. El salario mínimo en nuestro país es el más pequeño de Sudamérica. El más bajo de toda la América. Exige aumento de productividad para empezar a negociar incrementos de salario. Como si ya estuviéramos en situación de equilibrio y no hubiera trazo significativo respecto al índice de costo de vida. Para iniciar un proceso de reinificación de salario, se cita la voluntad política de los gobernantes, de la responsabilidad social, de los empresarios. Muy bien, muchas gracias, señor Pina.